Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Gali siempre ha sido una persona muy recursiva, muy inteligente Y sí, efectivamente Gali con una tabla hizo un bajo Él soñaba que los artistas populares de la balada aquí en Bogotá se lo grabaran Hizo un viaje acá a buscar un amigo, tal vez el mejor amigo que ha tenido Samuel Zacarías Martínez Y empezaron a tocar puertas en los estudios de grabación Cuenta Ricardo que él algún día puso el cassette en la casa o en el carro No sé en qué parte Y escuchó las canciones, le parecieron interesantes las canciones Pero también le pareció interesante la voz Y le dijo, bueno, la intención es que tú grabes tus propias canciones Y yo, me gusta tu voz, confío en tu talento Y bueno, se dio la grabación del primer sencillo Que fue Frío de ausencia y soñando contigo Pues llegó una especie de capo rodeado de guardaespaldas Y con sombrero y pistolas Y se le acercó a Gali con una señora pues espectacular Casi que fabricada, muy bonita La vengo a complacer en lo que ella siempre ha soñado Desde que éramos novios Y Gali, ¿qué es que ella te quiere besar? Fueron unos largos segundos Y bueno, el tipo aplaudió, abrazó a su mujer Y se fueron afortunadamente y respiramos tranquilos Todo el mundo le decía, pues estás loco ¿Cómo vas a meter una salsa en un disco de baladas? Pero él creía una canción que se llama ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? Y el disco fue a dar a México Y esa canción fue número uno en salsa en México Fíjate que no se transformó Nadie casi recibió Y entonces, no fue una cosa del otro mundo tampoco Es un innovador que siempre se adapta a los cambios Que siempre está vigente Codiándose con los nuevos del momento Oye, aunque sea un poquito Oye, aunque sea un poquito